Aquí en Antigua hay una unidad de manejo ambiental que tiene un credero de cocodrilos. Nos venimos a conocer un poco acerca de este lugar de las especies que tienen, que son únicas y que algunas son las más grandes de todo nuestro país, como el que está aquí. Con más de 11.000 especímenes, el colibrí de la Antigua es la principal granja productora de cocodrilo de pantano en el estado de Veracruz. En gran medida gracias a la obtención de la denominación de unidad de manejo ambiental, que tiene como principal objetivo la conservación y el aprovechamiento sustentable con beneficio ecológico. ¿Tiene nombre? Sí, muy bien. Estamos hablándole a nuestro amigo cocodrilo que venimos aquí a visitar. Es un moreleti de pantano. Dice, deja de estar molestando, estoy echándole flojera. Esta unidad de manejo ambiental está rescatando del riesgo de extinción a una especie tan importante y emblemática como lo es el cocodrilo mexicano. Las ciudades hemos ocupado parte de su entorno y la unidad de manejo ambiental la está rescatando del riesgo. La granja El Colibrí de la Antigua recibe anualmente a más de 72.000 visitantes y de ellos el 98% son nacionales, quienes realizan expediciones específicas para conocer el trabajo que se realiza al interior del complejo. El Colibrí de la Antigua abre de lunes a domingo en horario de 8 a 17 horas, y se ubica sobre la carretera federal Ciudad Cardel-Veracruz, justo en el kilómetro 223 más 400, en el conocido camino Real José, ingenieros de la Colonia San Vicente del municipio de la Antigua, justo a orillas del río. De verdad estoy impresionado de toda la información que hay con respecto a esta especie, sobre todo la alimentación, el peso que deben de tener y las divisiones que hay en este lugar para tener a diferentes tipos de cocodrilos, dependiendo su rango le llaman, en una tipo alberca como esta. El Colibrí de la Antigua El nombre surgió de así, y hermoso, porque es una maravilla. Claro, eso es una gran razón, la verdad. Sí es una maravilla sin duda alguna, porque aparte, el lugar donde se encuentra ubicado es privilegiado. Así es. Estás en el torrillo, o sea, tienes una vista maravilla. Hay vegetación. Hay vegetación también. O sea, es algo hermoso, porque. Y platícanos, diga, ¿qué podemos comer? Ah, pues pueden comer, tenemos el robolito a la Antigua, tenemos la barbacoa de marisco. ¿Barbacoa de marisco? Barbacoa de marisco. ¿Cómo está esa? O sea, no me digas la receta, porque debe ser secreta, ¿verdad? Ah, claro, no, esa no se la dices. Pero, ¿cómo es? Nada más, ¿así cómo va la barbacoa? Bueno, la barbacoa se compone de ejo de plátano, igual como si fuera la de res, o como la de pollo, o la de borreño, por decir. Y lleva su hoja santa, o acullo, no sé cómo la conozcan. ¿A qué hoja santa, o sí? De las dos maneras. Y va enchilada, igual, en adobe cocido. Y ya va cocido con el cubo de cada marisco, entonces le da un sabor diferente, ¿por qué? Porque el pollo es diferente a la vez. Ah, claro, sí. Entonces lleva el marisco crudo, porque ahí suelta el jugo, y se mezcla con el chip. Claro, qué rico. Y el acullo, el aguacatillo y el abejo. ¡Qué rico! Entonces ese es uno de los platillos como que son básicos, de mi... Ajá, exactamente, o el robalito al antiguo. Ah, qué bien. Ahí está la corta de marisco, está la sopa de marisco, o sea, hay variados. ¿Y de qué hora, qué hora abren? ¿Abran todos los días? Bueno, no, sí, de todos los días, de 7 a 7. ¿Cómo podemos llegar? ¿Llegamos al antiguo y por quién preguntamos? Llegan al antiguo y preguntan dónde se encuentra. Sí tenemos anuncios, desde la entrada va siguiendo el anuncio, iba llegando lo que es a la zona restaurantera, y aquí los está. ¡No, hombre, qué rico! ¡Qué maravilla, ahora sí que qué maravilla! ¿Y ya lleva muchos años a la negocio? Sí, 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 como unos 35 años. ¿35 años? Sí, nos quita el huracán y nos volvemos a poner. Y nos volvemos a poner. Siempre la actitud de eso es fenomenal. Pues ya nos tocó una tan pequeña, le vamos a entrar. Muchas gracias. En Veracruz tiene lugar la primera gran fusión entre dos importantes cocinas, la española y la indígena. Productos, utensilios y técnicas de cocina europea e indígena dan por resultado el arte culinario mexicano. La sorpresa durante mi recorrido, ya entrada la noche, fue encontrarme con las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, en donde llegan muchas personas de diferentes comunidades en caravana y a bordo de motocicletas. Además de transitar por una feria que es montada desde días antes para diversión de todas las familias. Gracias por ver el video. En nuestro recorrido por la antigua hay algunas casonas y algunas edificaciones ya bastante antiguas. De hecho, en la que estoy ingresando en estos momentos dicen que por las noches se escuchan algunas voces que son completamente aterradoras y desconocidas. Este lugar verdaderamente es tenebroso, pero bueno, es parte también de lo que uno experimenta y vive en este lugar. Ya mejor me voy. ¿Aventaron algo? ¿Ah, qué? ¡Ah, sí! Por la mañana nos venimos a disfrutar de un rico desayuno en el restaurante de Maravillas a la orilla del río Huitzilapan. Y como no, nos ofrecieron unas enchiladas rojas rellenas de pollo y vamos a entrarle con una agüita de horchata. Por eso cuando ustedes vengan a la antigua, pregunten por la zona de restaurantes. Es muy bonito, sobre todo cuando muchas personas que tanto viven en el estado de Veracruz o vienen de otras partes de la República Mexicana dicen, vamos a comer a la antigua porque se disfruta de una barbacuá de mariscos, se disfrutan buenos platillos típicos de la región, pero sobre todo el lugar donde se encuentra que está a la orilla del río Huitzilapan o río de los colibrís. Entonces tiene una vista hermosa. Vengan, se come riquísimo. Está todo listo para que inicien las fiestas de la Virgen del Rosario y el día de hoy en particular se va a llevar a cabo el Paseo de la Virgen por estas embarcaciones que estamos viendo por acá. Ahí a mis espaldas se encuentra el puente colgante de la antigua. Muy famoso, bonito y ya hasta lo adornaron. Miren, aquí es por donde traen a la Virgen del Rosario y aquí es por donde va a pasar en este marco. Esa embarcación que estamos viendo ahí, esa embarcación es donde van a pasear a la Virgen. Muchísima gente se reúne aquí. Van a ver la cantidad de gente. Bueno, Miguel, ¿aquí es donde nos encontramos? Porque tengo entendido que son dos iglesias importantes. Dos iglesias importantes y antiguas. De hecho, esta iglesia que tenemos aquí al costado es la parroquia del Cristo del Buen Viaje. De hecho, podemos pasar para la primera vez. Sí, esta iglesia fue construida en 1525 en madera con techo de palma por la Orden Franciscana. Se mantuvo durante varios años y en 1552 también cayó por la inundación que afectó al poblado. Entonces, podemos ver que ahora es una iglesia de piedra. En este caso, la última rama evangélica en llegar después de la conquista fueron los jesuitas. Los jesuitas eran una ramificación evangélica de gran poder monetario. Entonces, ellos trajeron material para construir la etapa que se hizo aproximadamente de 1568 hasta 1615 aproximadamente. Entonces, tenemos una iglesia con un estilo, el techo es andaluz, es una bóveda de cañón interrumpido por los contrafuertes que están haciendo presión porque también como no tenía estructura interna de metal, entonces se necesitaban hacer algo que presionara la estructura para que el techo no bajara los muros o los abriera. Entonces, una bóveda de cañón interrumpido, los altos son los contrafuertes, vemos ahí salientes por un costado que son los que hacen presión, una cúpula catalana, es una forma semisférica para la resonancia. Tenemos unas piezas antiguas, el más reciente aproximadamente es el Cristo del Calvario que es el que tenemos al fondo. Es un Cristo que oscila cerca de más de 300 años. La siguiente pieza es la Virgen del Rosario que hoy en día estamos en su vida de la perspectiva y anda en procesión. En la otra es el Cristo del Buen Viaje que está en la Virgen del Calvario que se mencionan tres Cristos. En Veracruz, en el puerto hay uno, en la patroquia del Cristo. Nosotros tenemos el nuestro. Entonces cada lugar tuvo una imagen a la semejanza del asentamiento prehispánico, africano y español. Esta celebración se lleva a cabo por el mes de octubre. Localidad situada al norte del puerto de Veracruz, en este lugar es una costumbre realizar un paseo en honor a la Virgen en una embarcación que va río abajo. Durante el trayecto hay cohetes y algunas lanchas le acompañan de regreso al templo. Actualmente la Antigua es un apacible poblado que se ubica a orillas del río, cubierto por la espesa fronda de los árboles que crecen por todos los solares de la población. Es un oasis de frescura en medio de la canícula tropical. En el corazón te llevo en mi sombrero pero como eres hermosa y en el corazón te llevo en el corazón te llevo en que es nada mariposa y en que es nada mariposa hermosísimo seré. ¡Gracias! 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 Algo importante que tenemos aquí es un dato curioso. Tenemos esta pieza y si la enfoquemos bien, mira. Esto es un monolito de la cultura de los canoas, de los guatlacas. Esto es una especie de casco que es para proteger su cráneo, su frente, ojos, nariz, boca, mejillas. Estas son sus orejas. Tiene dos orificios aquí que son como una especie de arrancado y sus brazos donde se está agarrando el vientre, entonces es un hombre posiblemente enfermo de síndrome de Down que para el Nahual Plaka eran nombres importantes porque se mencionaba que eran más allegados a los dioses por su comportamiento diferente y su fisionomía no parecida, los llamaban los iluminados ¿Así lo encontraron o aquí lo pusieron? Esta piedra pues tiene un dato curioso como llegó aquí, porque realmente fue encontrada en el pueblo pero la tradición era que hacían una broma con ella, la persona que se emborrachaba en el pueblo le llevaban la piedra a la puerta de su casa, le llamaron la piedra que camina la persona que llegara a tomar su casa o estuviera tomando en algún lugar totalmente perdido vamos a llevarle la piedra a su casa, Juanito estaba borracho por la orilla del río entonces le llevaban la piedra sin que se dieran cuenta, la persona se daba cuenta oye la piedra está en la puerta de la casa, Juanito debe estar tomado, vamos por él pero que nos quite la piedra, oye muchacho toma, te damos para el refresco y quitándonos la piedra y se empezó a hacer maña, y hasta que en su momento ya todos sabían sobre la piedra que caminaba y nadie quería que la piedra llegara a la puerta de alguien y una señora de nombre María, que decían que hacía brujería, le ponían la piedra con un papel tarde pero llegué María, viendo que la señora era bruja y atraía la piedra y se hizo una tradición, ya después quedó atrapada en cemento en la plaza y decidieron dejarla ahí La leyenda señala que la ermita se construyó entre 1523 a 1524 con un pegamento especial elaborado por indígenas totonacas a base de baba de caracol, nopal, agua de mar, cal calcinada y miel de abeja Las calles en la antigua son bastante tranquilas y a este lugar al que me voy a acercar tiene mucha magia pero sobre todo tiene mucha historia, es la primera iglesia de la nueva España Imagínense nada más, tiene una gran cantidad de años, vamos a saber un poco de ella Bien Miguel, nos encontramos en un lugar emblemático y muy importante en la antigua que la conocemos o por lo menos la conozco yo como la ermita de la Virgen del Rosario Exactamente, de hecho es un atractivo muy importante en la antigua, de hecho ha estado en muchos de los logotipos de administraciones anteriores La ermita del Rosario es la primera iglesia novohispana, estamos hablando de una extensión territorial más grande que el país abarcando parte de Centroamérica y parte de Norteamérica Fue construida en 1523, es la primera iglesia de México registrada como notal y su cédula real es a partir de 1525 cuando se otorgó la cédula real de la Villa Rica de la Veracruz Vamos a acercarnos a este lado para ver lo que son las dos etapas de la iglesia por un costado la podemos ver, te das cuenta, los dos techos son diferentes el techo tubular y el techo de teja entonces la etapa inicial de la primera iglesia es la parte de atrás que se llamó Capilla del Cristo del Santiago Apóstol construida en 1523 entonces cuando se obtiene la extensión en 1695 se hace la parte frontal y se hace llamar Capilla del Cristo del Calvario hoy en día es conocida como la ermita del Rosario que es la iglesia más popular aquí en la cena de Veracruz inclusive es más popular que la parroquia del Cristo del Puerto de Veracruz Aquí hay una piedra bautismal o así, ¿cómo le llaman? Sí, una piedra de la fe bautismal, está dentro de la iglesia, es un labrado prehispánico en técnica Olmeca con intervención del sacramento del bautismo, en este caso por los franciscanos se introdujo los bautizos, entonces tenemos una pieza que es del siglo XVI también, hecha mano y tenemos un grabado escrito en el piso donde se encuentran los restos de uno de los franciscanos que ofició misa en este lugar y estamos hablando de una sepultura de 1604 de hecho mira, ya tenemos abajo, este labrado dice aquí ya es el bachiller cuarto de Padilla, cura, beneficiado y vicario de esta ciudad vieja de la Veracruz y visitador en el año de Dios de 1604 es una escritura en español antiguo y la última terminación es del latín Otro de los atractivos importantes dentro de la antigua es precisamente este árbol vean nada más la raíz que tiene, este árbol es una ceiba y aquí es donde llegaban las embarcaciones pequeñas de los galiones españoles que llegaron a las playas de Chalchihuecan hasta aquí llegaba el río, es majestuoso aquí comienza la historia de un estado, de un país y un continente entero donde el conquistador español Hernán Cortés puso el primer pie y comenzó una historia eterna de comunión entre dos mundos la antigua en Veracruz un lugar tan místico como legendario donde los fantasmas del pasado siguen viviendo no dejes de visitar este municipio acércate al origen de un nuevo paraíso y conoce las raíces de una historia universal sigue la ruta de Sergio y recuerda inscribirte a mi canal para seguir conociendo más del estado de Veracruz nos vemos en el próximo capítulo desde otro lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!